bueno, seguimos, seguimos, mire, disfrutando de los caminos rurales del país muy bonito, la verdad relajante andar por acá a pesar de los baches de los cráteres túmulos invisibles de todo lo que uno se encuentra, pero a pesar de todo eso, es agradable es agradable, damas y caballeros, andar por acá aquí vamos en ruta, cumpliendo diferentes misiones gracias a los angelitos guardianes de amor y bondad gracias por tender esa mano solidaria a tantísimas familias que lo necesitan acá en El Salvador vamos a visitar, fíjese una familia en Los Lagartos ahí vamos, ahí vamos en camino ahí vamos activaremos nuestro teléfono por si nos llaman o nosotros mismos tenemos que hablar ahí está el tono alto no sé si nos saludaban o qué o que tuviéramos precaución pero aquí vamos es la hora en que los pequeñines salen de las aulas motivo más que suficiente para ir con la debida calma cercanías de la Escuela Nacional de Agricultura así son las cosas mire usted así son las cosas gracias por venir con nosotros y ser parte de todo esto y además tenemos planificado encontrarnos con Martita la mamá de Neftali algunos de ustedes la recuerdan sin duda otros quizá no pero la tenemos ubicada en el horizonte de esta misión de modo que esperamos encontrarnos con ella en breve y así son las cosas así son las cosas como dice el pueblo fuímonos 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 los niños que han terminado su turno escolar y otros que van a comenzar así es la vida dinámica por acá nosotros le seguimos se nos anuncia un túmulo bueno menos mal un túmulo reglamentario es uno o son dos es uno mire solamente uno y nos incorporamos una vez más son dos distantes pero son dos me parecía extraño entonces vamos a incorporarnos nuevamente nuevamente a la Panamericana así son las cosas paciencia 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 vamos bueno continuamos continuamos fíjense vamos a ser muy honestos yo sé que quizás se percibe se percibe más ruido del que quisiéramos pero se nos apagó la cámara debido a la intensa temperatura la intensa temperatura interna del vehículo así que nos quedamos ahí a medio andar con el video pero aquí estamos recuperando la señal de grabación hemos esperado un poco hemos incrementado el aire acondicionado a ver si con eso resolvemos así las cosas gracias por acompañarnos gracias por venir acá por ser parte de esta aventura no lo parece pero hay un calor un calor digno de ser tomado en cuenta sobre la Panamericana este sector que se conoce como carretera hacia Santa Ana en el sentido opuesto al que hoy traemos aquí sería de Santa Ana a San Salvador cruzando el hermosísimo departamento de la libertad seguimos y proseguimos damas y caballeros nada ni nadie nos detiene así vamos qué bonito con cuidado eso sí porque hoy es un día cuando todas las precauciones deben practicarse sé muy bien por qué se lo dijo no sé en qué momento el video se estará publicando pero hay un día de la semana hay un día de la semana muy especial en El Salvador y si usted es guanaco así como yo por favor escríbame en el comentario a qué día a qué día me refiero usted sabe cuál día hay dos pero hay uno en especial y los salvadoreños máxime los que vivimos acá lo sabemos lo sabemos y es un factor que siempre se toma en cuenta aun cuando el tráfico se vea así en una calma relativa no se confía mire 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 uno no se puede confiar uno no puede creer que todo estará simplemente en paz porque no es así damas y caballeros gracias por estas imágenes por el momento nos vamos despidiendo regresaremos en breve con más y mucho más regresaremos en breve volvemos